CONTINUAMOS CON ESTE CASO DONDE GEMA ESTÁ DEMANDANDO A SU CUÑADA, A SU CELIE, PIDIENDO UNA ORDEN DE ALLEJAMIENTO PARA QUE ESTA NO SE ACERQUE A ELLA, A SUS SIETE HIJOS, MÁS A LA HIJA DE ELLA QUE ESTÁ BAJO LA CUSTODIA DE ESTA SEÑORA PORQUE ELLA PARIÓ A LA NIÑA EN PRISIÓN. AQUÍ HAY TODO UN HISTORIAL DE ABUSO, DE DROGADICCIÓN, DE CRIMEN, DE ENFERMEDAD MENTAL, DE DESÓRDENES, DE TODO TIPO DE COSA. MIRE, SEÑORES, TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS AQUÍ EN ESTE CASO TIENEN ALGÚN TIPO DE SITUACIÓN, PORQUE TU REACCIÓN TAMBIÉN ES UNA DE VIOLENCIA. YO ENTIENDO QUE TÚ ESTÉS DESESPERADA, ABURRIDA Y CANSADA, YO LO COMPRENDO, PERO LAS REACCIONES DE TODOS USTEDES PARA MÍ SON MUY PREOCUPANTES. DOCTORA, PERMISO, CUANDO USTED VEA EL VIDEO USTED VA A VER PORQUÉ YO ME PONGO ASÍ CUANDO ELLA... USTEDES TODOS ME ATACAN. CUANDO ELLA... LA AMIGA DE LA DEMANDANTE TOMÓ UNAS IMAGENES, FILMÓ UNAS IMAGENES DE UNA DE LAS VISITAS DE ELLA... ÓYEME, RELÁJATE AHÍ. RELÁJATE. TÚ DICEN QUE TÚ ESTÁS CAMBIANDO, ¿NO? BUENO, VAMOS A VER EL CAMBIO. VEAMOS LAS IMAGENES, SEÑOR DIRECTOR. PERMISO, MIRA! KHALLE! MÍRA, MÍRA! CHALLE! CHALLE! COMO ESTÁN? Yo tomé el video y tú viste cuando yo tomé el video. ¿Cómo es que yo? Tú estabas ahí. No, miren, miren las imágenes. Yo no hice nada. Ustedes me están tocando, me están tocando. Mira esto, mira, me están tocando ustedes. ¡Mira la niña! ¡Me están tocando ustedes! ¡Me están tocando! Yo estaba tomando el video. Tú estabas tomando el video. Tú estabas tomando el video. Ve cómo es, ve cómo es. Ya ve. Eso es en mi casa. Eso, ella tocó. Y yo brindé. Pero ustedes dos la están atacándose. No te haga la santa tampoco. No te haga la santa. No te haga la santa. Mi mamá tiene sesenta y pico años para que tú le dejes a la viejita esa. ¿Cómo? Ella no le dejes a la... Y además que tiene problemas. Además que tiene problemas igual que tú. Oye, oye. Tú lo que eres más loca. Usted es la señora. Usted es... Just calm down. Prove to the judge that you want your daughter. Forget her. Prove to her that you want your daughter and that you're changing. ¿Qué es ahí? Pues ya sí. Yo te lo creo. Ella es la santa. 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 Los pobres niños. No hay control interno en nada en lo absoluto. ¿Qué medicamentos toma ella? ¿Alguien sabe? El doctor Misael González sabe... ¿Sabrá los medicamentos que tú... ¿Qué medicamentos tú tomas? ¿Dóctor, usted se sabe la lista de los que toma ella? Toma cinco. Toma cinco, ¿qué toma? Toma cinco, toma también que los dos son antipsicóticos, prácticamente de la misma familia. Son para la depresión, más que es el genérico del SANAX. Tiene un cóctel completo ahí para tratar lo que es la ansiedad, la depresión y los síntomas de psicosis o de las alucinaciones que tiene, delirio, en este caso. Ella ha pasado por mucho. Eso no es estabilidad por una niña. Escúchame, tú siempre, tú me dices lo mismo todo el tiempo. Déjame explicarte, en la vida todos pasamos por mucho, algunos pasamos por más que otros, todos reaccionamos diferente, hay opciones en la vida. Yo comprendo que ella tiene ciertos problemas y ciertos desórdenes, ¿no? Porque ser bipolar tiene ciertas consecuencias, etcétera. Pero ella también escoge muchas cosas, escoge mucho de su comportamiento. Así que no sigas diciendo lo que dice todo el mundo. Ella ha pasado por mucho, todos pasamos por... Pero te dicen, ¿ya dónde vienen? ¿Ya de dónde vienen de eso? Ya lo sé. Pero mis hijos viven conmigo, pero viven conmigo, los mantengo yo. No tomo pastillas y nunca, no tengo restos tampoco. ¿Cómo es que yo no te conozco a ti? Tú no me conoces a mí. Mira, tú, tú, tú. Vale la pena decirlo. Ahora mismo está, está, está probada. Ok, perfecto. Vamos a decir que lo que tú dices, tienes razón. Vamos a decir que ella está endrogada ahora mismo, que posiblemente lo esté porque tiene cara de estar endrogada. Doctora, yo estoy de acuerdo contigo, perfecto, pero ella lo único que ha dicho aquí, lo único que hizo fue traer el videíto ese. Sí, pero ellos fue que me atacaron a mí. Pero y mira cómo tú estás atacando a la amiga mía por un video que tú ni sabías. Entonces tiene que ser drogadista. ¿Por qué no te haces una prueba de George's a ver si tú no eres la que eres tremenda drogadista? Yo lo único que saco es con mi medicamento, lo que yo tomo. Pero tú no eres santa. El problema, doctora, es que las personas con este tipo de desórdenes siempre quieren darme la excusa. Ok. Oye, ¿por qué no la cagiste tú? ¡Hagan silencio! Y la voy a coger, y la voy a comer. Esto te estoy llando ahora. Esto te puede llando ahora. Esto es mi sangre. Esto es la única corte donde los locos tienen derecho a venir a hablar y a demandarse y se demandan. Señoras, señores, pero por favor... Las personas siempre quieren darle la excusa a la enfermedad cuando hay disfuncionalidad en la interacción social. Y en la dinámica familiar. Yo siempre digo que la persona hace la enfermedad, la enfermedad no hace la persona. Y aquí lo que vemos es una dinámica intrafamiliar totalmente fuera de... Ahí no hay control interno, ahí no hay respeto, ahí no hay ningún tipo de boundaries. Entonces, lo que esta familia completa necesita, además de los medicamentos, es parent training y es cómo relacionarse unos con otros. Por eso fui a decir hace unos minutos que vale la pena mencionar que hay personas con enfermedad diagnosticada de bipolaridad y están totalmente funcionales, controlados con sus medicamentos, no se deshabilitan, no viven de un cheque del gobierno y realmente, pues, llegan a ser hasta brillantes. ¿Cómo no? ¿Cómo me dice ella a mí que ella tenía que robar y esto para mantenerlo? No esencialmente si se puede trabajar. Hay personas que trabajan, que han sido abusados, que han sido maltratados y son personas decentes. Al final son excusas baratas. Y entonces, yo me pregunto, ¿cómo yo puedo ayudar a estas personas? ¿Cómo se ayuda a estas personas? Si hay habido una vida entera y una trayectoria entera para que se ayuden a sí mismos. ¿Qué puedo hacer yo? Milagros no. Esto no es varita mágica. ¿Cuándo ha sido esto varita mágica? Jamás lo ha sido. ¿Tú quieres ver a tu hija? Toma un curso, demuestra que has cambiado a algo, pero no puedes ir con ese escándalo. Esta mujer te está haciendo un gran favor a ti. Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo bien entendido. Yo no he dicho que yo quiero a mi hija porque yo sé... ¿Entonces por qué? Lo único que yo quiero es ver a mi hija. Eso es lo único que yo quiero. Y si tú lo que quieres verla, ¿por qué? Ok. Y si ella lo que quiere verla, o sea, tú le dices, puedes venir tal día a tal hora. Exacto. ¿Cuándo ella se mejore? ¿Cuándo se mejore? Puedes traerla con un DCS building, asco yo, para verla. ¿A dónde está DCS? ¿O creéis que me pida? Yo no puedo llevarle un DCS building sin una orden. Sin una orden voy a llevarle a la niña un DCS building. No sé, ¿a ti te dieron algunas instrucciones de que no podía llevarla a la niña? Yo estoy esperando todavía los papeles de la niña. No tengo ni arte a nacimiento. Tengo que recogerlo el lunes que viene. ¿Cuál es la irresponsabilidad de ella? Ella no tiene ni papeles de DCS que dice que ella tiene que tener... Pero lo tengo que recoger el lunes. Pero lo tengo que recoger el lunes y por eso no puedo llamarle a la policía. Porque también me da corazón que tenga que llamarte a la policía. Y que tenga que meterte presa. Decisión del caso. En base a lo que he observado aquí, el testimonio que he escuchado, y viendo la dinámica que existe en esta situación, creo que en este momento el mejor interés de esa criatura y de los siete hijos que tiene la demandante es que se mantenga separada de ella. Te concedo la demanda. He dicho caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Nosotros somos cubanos. Él no vive aquí en Estados Unidos. Estando casado contigo, se enamora de otra y te troncha los planes de venir contigo para acá. Ay, es mi hijo, porque yo fui el que lo quería, te dije. Ok, pero no lo gozaste, lo gocé yo. Yo me quiero ir para Cuba. Te digo, ¿yo qué? A mí lo que me interesa es mi hijo. Ahí, me lo llevo para Cuba. Caso Cerrado.